Inauguramos Feria de la Ciencia. En su cuarto año consecutivo se exponen casi un centenar de proyectos científicos que ganan en cantidad y calidad y en donde participan alumnos de nivel medio con la finalidad de fortalecer este espacio de investigación. La muestra se exhibe en la Escuela Provincial de Comercio número 2. Estos son uno de los eventos que nuestra gestión ha recuperado y estamos muy contentos por la cantidad y calidad de los trabajos. Antes las Ferias de Ciencia estaban en nuestra provincia virtualmente privatizadas y hoy vemos que es un espacio de trabajo de los alumnos, de los profesores, pero también de la familia. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Gobierno del Pueblo de La Rioja.